Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a presentar el nuevo T-50S Nikilauda y como dice el título aquí, la nueva arma de circuito de Gordon Murray y bueno, si el T-50 ya dejo sin palabra a cualquier persona, esperen a conocer su edición mucho más salvaje creada específicamente para las pistas de carreras que aparte rinde homenaje al legendario corredor austríaco, tres veces campeón mundial de Fórmula 1 y que falleció hace casi ya dos años y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, presentado en el verano anterior de Europa el T-50 de Gordon Murray es uno de los automóviles superdeportivos más revolucionarios y prometedores de los últimos tiempos una especie de McLaren F1 de la era moderna que aparte posee una gran turbina en la parte posterior para crear un efecto suelo todo ello ofreciendo además una filosofía de automóvil para el día a día con una entrega de potencia de su bloque atmosférico tipo B12 desde muy abajo o compartimento para guardar equipaje, un formato bastante similar al McLaren F1 original bueno, sin embargo parece que este sucesor del McLaren F1 también quiere parecerse a él sin el hecho de poseer una versión mucho más salvaje y más rápida pensada específicamente para las pistas de carrera como lo fue en aquel momento el mítico McLaren F1 GTR y es que luego de un anticipo a fines del año anterior hoy la compañía Gordon Murray Automotive presenta la versión para circuitos de su nueva creación que finalmente recibe el nombre de T-50S Niki Lauda un vehículo mucho más potente, ligero y aerodinámico del que ya por sí impresionante de por sí impresionante T-50 solamente van a fabricarse 25 ejemplares y que sirve además para rendirle homenaje al legendario corredor austriaco el mencionado Niki Lauda que como sabemos este año como sabemos este año se van a cumplir dos años de su partida de hecho a diferencia con el T-50 normal ya se aprecian desde el comienzo con una parte frontal más agresiva que ahora sí posee un gran spoiler o alerón trasero como quieran decirle y aletines laterales también posee salidas de aire en los pasos de ruedas frontales también posee llantas y neumáticos de carreras y también posee una entrada de aire ram sobre el techo mucho más pronunciada y sobre todo un gigantesco doble difusor más notorio que la versión normal o sea la versión de ciudad aunque lo primero que llama la atención del T-50S es su gran ala de tiburón y su también gigantesco alerón posterior bueno Murray habla más concretamente de un ala delta de 1758 metros como ancho colocada en la parte posterior y cuyo diseño está inspirado en el alerón en el alerón frontal de el Ravham de Fórmula 1 modelo BT-52 por supuesto se sigue contando aparte con un ventilador de 400 milímetros que esta vez renuncia a los diferentes modos que tenía el T-50 ciudad para así para funcionar aquí únicamente a pleno rendimiento a unas 7000 revoluciones por minuto estas y otras mejoras dan como resultado una impresionante carga aerodinámica de más de 1000 kilos un 170% más que su propio peso bueno porque este automóvil aparte es más ligero que el modelo original con un peso de tan solo 852 kilos frente a los 986 kilos de la versión de calle una dieta realizada a base de cambios en la carrocería y otros elementos en el chasis que además poseen paneles de fibra de carbono ultraligero y o acristalamiento mucho más liviano que se traducción en 94 kilos menos aunque manteniendo intacto el monocasco con fibra de carbono de la versión original por su lado la suspensión y las barras estabilizadoras también se adaptaron a su nueva naturaleza circuito mientras que ahora la carrocería queda unos 87 milímetros el suelo de la parte frontal y la parte posterior 110 kilos 110 milímetros este peso más ligero y su puesta a punto más radical se completa con una potencia mejorada también con una potencia mejorada también y es que su famoso motor Cosgurt GMA tipo V2 atmosférico de 3,9 litros fue revisado sustituyendo más de 50 componentes para sacar su máximo potencial de esta manera ahora es capaz de tener como potencia de tener como potencia 711 cb hasta 11.500 revoluciones por minuto con el corte ahora de tener como par máximo 12.100 mnm no obstante gracias al extraer el aire que va a recibir este bloque por la nueva entrada de instrucción RAM sobre el techo este T-50S puede alcanzar incluso los 335 caballos de fuerza de esta manera su relación peso-potencia es incluso superior a la de una máquina al MP1 con motor atmosférico bueno por supuesto también posee una transmisión de 6 marchas completamente nueva llamada IGS de X-Track con velocidades adaptadas a la de un circuito y aquí llega otra gran diferencia y es que este cambio a diferencia del T-50 original que es manual a través de palanca será a través de levas en un volante rectangular también hecho con fibra carbono al estilo de la Fórmula 1 pero en esta ocasión liberado de toda clase de botones que no sean funcionales de control de tracción y launch control bueno y es que el interior fue transformado para centrarlo totalmente en el rendimiento por ello todo lo que es el infoentretenimiento el aire acondicionado los compartimentos de carga las alfombrillas incluso uno de los dos asientos de los copilotos a los lados desaparecieron del auto aparte las pantallas utilizadas para la circulación por carretera ya no ahora sirven para mostrar información esencial sobre el rendimiento de la pista como los tiempos de vuelta a la fuerza G la elección del nombre de Nikilauda para esta máquina tampoco es casualidad como sabemos el piloto austriaco compartió equipo con Murray en su época en el equipo Bravham y de hecho fue el encargado de estrenar el revolucionario modelo Bravham BT46B Fankar con el que aplastó a todos sus rivales hasta que terminó siendo prohibido el T50 bueno el T50 recibe su nombre en honor a Nikky para conmemorar su famosa victoria con el famoso Bravham BT46B en el gran premio socio de 1978 bueno eso es lo que dice el mimísimo Murray aquí Nikky era un gran piloto y también un buen amigo y es absolutamente apropiado que estemos lanzando el T50 Nikilauda justo el día de su cumpleaños Nikky habría apreciado la innovación y los detalles de ingeniería de nuestro automóvil bueno como os decía al principio la compañía GMA solamente va a fabricar 25 unidades de este modelo llamado T50S con un precio que va a partir de los 3,1 millones de libras algo así como mil mil algo así como 353 millones de pesos chilenos al cambio y además el programa está para los 25 afortunados compradores que se hagan con uno con uno será ya como ya ocurre en el caso de otros vehículos de la talla del Ferrari FXXK o el McLaren Encena GTR como entrar en un selecto club bueno cada uno de ellos va a contar con un servicio personalizado y a medida y van a venir con el denominado paquete track speed que posee desde un senap y entrenamiento a disfrutar del automóvil hasta soporte y por supuesto carreras Murray afirma que GMA va a trabajar con cada uno de sus clientes para configurar su 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 máquina en función a sus preferencias incluyendo ajuste la suspensión equilibrio del chasis del ala delta para adaptarlos a cada estilo de pilotaje y bueno esto es lo que dice Murray me gustaría organizar una serie de eventos como parte de nuestro paquete track speed para garantizar que los propietarios conduzcan el T50 con regularidad no habrá nada como en la experiencia conducir este coche y escucharlo bueno eso será otra cosa me gustaría que cada uno de los 25 modelos fuera completamente únicos desde la configuración hasta el acabado de pintura bueno con esto Gordon Murray Automotive asegura estar en conversaciones con SRO que es responsable de categorías como la nueva y reciente GT2 para crear una especie de serie carrera dentro de una especie de categoría GT1 para máquinas super deportivas de hoy en día bueno sería una manera de poner a esta nueva pieza de ingeniería de carreras aunque no hay que olvidarse que en el pasado Murray ha dejado la posibilidad de meter a su modelo T50 en pruebas más ambiciosas como las 24 horas de Le Mansi puede que esta sea un primer paso y con esto me despido adiós que me fuera chao que me fuera